Dinamic Multimedia presenta PC Basket 6.0 PC Basket 6.0 es nuevo Absolutamente nuevo Conoce a fondo a cada jugador de la liga ACB Su perfil, sus características técnicas, su trayectoria Más de 150 equipos Olimpiakos, CSK, Limoges, Zibona, Maccabi Liga y Playoffs ACB, Copa del Rey, Euroliga, Eurocopa y Copa Corac Nueva Liga Manager y Pro Manager que te permiten un control total de tu equipo Compra y vende jugadores, realiza las tácticas de tu equipo y dirige los entrenamientos Contrata a los empleados del club, desde el fisioterapeuta a las cheerleaders que animarán a tu equipo Remodela el pabellón del club mientras cuidas el estado de tus finanzas Y lo más espectacular, el simulador PC Basket 6.0 con el nuevo Engine 3D Bienvenidos al Palacio de los Deportes de la Comunidad Donde se van a enfrentar el Estudiantes y el Juventud Múltiples vistas de cámara Animaciones superrealistas de todas las jugadas imaginables Pases, driblings, palmeos, ganchos, mates, robos, tapones, ali-hooks Paran al hierro, ese rebote Cambia en tiempo real la táctica de tu equipo para realizar un contraataque o levantar un partido en el último minuto Epic que el entrenador local cambia su defensa Así es, ha cambiado a zona 1-3-1 Todo con espectaculares efectos de ambiente La narración del partido Thompson A Zofra Y los comentarios de Epi Tres puntos Vaya jugadón PC Basket es un producto oficial ACB URV Y es un producto oficial ACB Y es un producto oficial de un equipo.